Me dicen el matador, nací en Barranca Digo, no están cantando esa, pero siento que le queda, ¿no? Agüita de lágrimas, patrocinada por Yesca Reacciona Mingi, guión bajo a I Miss You, reacciona a The Leaders Interesante, interesante Dr. Bibi de Pentagon, güey, hay tantas cosas en el playlist oficial de hoy Que no sé ni con cuál voy a empezar Para los que no sepan qué va a pasar el día de hoy Por cierto, este creo que es un excelente momento para decirte Que si no le has picado follow a esta cuenta de Twitch Pícale follow, es gratis Y cada vez que haga Yesca Reacciona, te va a avisar Se me hace un formato súper diferente aquí de Twitch Fíjense que he escuchado a algunos creadores de contenido Diciendo, güey, si quieres empezar a construir un camino en redes sociales No uses Twitch, güey Twitch Yo me quedo, ¿por qué, güey? Entiendo un poco el punto Pero siento que está bien cool, güey, lo que hemos formado acá Este... A la madre, no sé ni con quién empezar Güey, es que... ¡Ah! Es que, güey Por un lado Pentagon, la vez pasada, güey Que reaccionamos a esta... Basquiat, se llamaba la canción ¡No mames, güey! ¡No mames que digo, güey! Me dan ganas de cerrar con Pentagon Pero también ATEEZ Se me hace una agrupación con la que, güey Son grandes cierres de... O sea, es como muy arriba el pedo ¡A la verga! Y lo digo porque, güey, son la pocha Que hoy tenemos a puro crack, güey Tenemos a puro crack en el playlist Que es, güey, ¿con qué empiezo y con qué acabo, güey? No tengo ni la más mínima idea ¡Uf! Creo que ya sé con qué vamos a empezar Creo que ya sé con qué vamos a empezar Pero esto es lo chingón Que llega tanta calidad A este canal de Twitch, güey Que hacen muy difícil, ¿no? El escoger Con qué empezamos y con qué acabamos, güey Pero antes de cualquier otra cosa Déjenme echarme un riffsillo No sé por qué me pican como las manos, güey Me dieron un poquito de ganas de tocar Disculpen ustedes, disculpen ustedes Me dieron, me picaron las manos ¡Esta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!